4 minutos, continuamos con más información aquí en las noticias fin de semana y se encuentra con nosotros Carlos Garza como cada domingo presentándonos una cápsula más de Paz Es. ¿Cómo estás? Muy buenos días Carlos. Buenos días Ana Gaby, un gusto estar contigo. Las pasadas dos semanas veíamos temas de cómo plantar los árboles. El día de hoy queremos compartirles información sobre el mantenimiento y el cuidado de los árboles. Vamos a verlo. Es increíble que conozcamos cómo darles mantenimiento porque una vez que se planta pues uno dice ahí está, pero no, hay que darle seguimiento. Sí, o a veces pensamos... A través de las redes sociales nos han preguntado o vaya, están muy interesados en plantar un árbol, pero vaya que requieren de asesoría por parte de especialistas como Reforestación Extrema. ¿Cómo pueden contactar a la asociación? Pues ReforestaciónExtrema.org falta, entonces eso es muy padre de parte de la asociación Reforestación Extrema que constantemente están reforestando y además sirve que vamos aprendiendo también sobre el mantenimiento. Muchísimas gracias Carlos. Gracias Ana Gaby y aquí nos vemos el próximo domingo. Por supuesto, nueve de la mañana con 37 minutos, vamos con más información, Ubaranda. Melissa Rangel, quien siempre nos aporta por supuesto las tendencias digitales, la puede buscar tanto en Facebook como en Twitter, más adelante le daremos por supuesto su contacto. Mientras tanto oiga, hoy 20 de marzo de 2016 es el día de la feliz opinión. Ahora platiquemos de aquellos países que desafortunadamente no son tan felices como lo demuestra un estudio en torno a la felicidad. Es precisamente los medios de comunicación, pero verdaderamente es un momento muy emotivo. Qué puedo decir, emociones encontradas, feliz de haber pertenecido a esta empresa, a Televisa Monterrey, por supuesto. Y también informarles a cada uno de ustedes, agradecer a cada uno de nuestros compañeros aquí en el estudio, en cabina, en producción, a Luis Gil. Por supuesto, principalmente quisiera yo decir adiós por mantenerme viva y hacer lo que más me apasiona, que es los medios de comunicación. Por otro lado también a mi familia, quien, bueno, por ahí mamá me está viendo en la televisión, mi papá también, que ellos escuchaban los taconazos a las 5 de la mañana, 5.20, que ya iba directo al trabajo acá, las noticias fin de semana que he disfrutado a lo largo ya de cuatro años. A los directores de esta empresa, a quienes les agradezco la confianza en mi talento. Gracias por justamente tener la oportunidad de estar aquí a cuadro todos los fines de semana y de lunes a viernes a través de Sky en 145. Agradezco al licenciado Eugenio Azcárraga, agradezco además al licenciado Ricardo Azcárraga, a nuestro jefe de noticieros, quien me impulsó desde que arranqué noticias internacionales, despertándome a las, ¿qué? 4 y media de la mañana. Venía aquí justamente a dar noticias en donde elaboraba la redacción de estas y que eran tres intervenciones, oiga, de tan solo dos minutos, pero que valía la pena y que ha sido, pues, pasos escalonados los que he dado. Gracias a la empresa por permitirme estar justamente en lo que más me gusta y principalmente a usted por coincidir en este espacio, en las noticias y a través de las redes sociales que estamos en contacto directo. Así es. Todo el equipo y también quien se encuentra aquí presente, gerente de noticias Roldán Trujillo, quien me dio también esta oportunidad por pertenecer desde hace cuatro años a las noticias fin de semana para informar. Gracias.